Las aguas se comenzaron a negar, ya el día de ayer hablábamos precisamente de manera directa con el director del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento prendido, me estoy refiriendo a Humberto Mariano Salas, quien reconocía, quien reconocía una situación que a mi punto de vista me parece demasiado grave. ¿Cuál es? Pues una simple y sencilla, que el pozo 14 y 15 del Rancho de la Luz, de las 100 hectáreas, 10 están inundadas y está a punto de entrar el agua a los pozos y dejar de funcionar los pozos y dejarse de mandar precisamente el agua por la situación que se está generando. En otros lugares hubo también afectaciones, sin embargo la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos, pues calladita, calladita, ellos piensan que todo el mundo ve su Facebook y piensan que las cosas también. Cuando en estos momentos Víctor García y sus secuaces deberían de estar informando a la ciudadanía no tanto los estragos que se están generando, sino medidas preventivas ante la ola de lluvias que han estado sacudiendo el territorio fernillense. Y ante la falta de voz, el día de ayer platicé con Juan Manuel Oera López, quien es el secretario de Gobierno, bueno, pues por lo menos una voz autorizada. Este es el diagnóstico que él tiene precisamente de las inundaciones. Él dice, pues hasta el momento no tengo mucha información. No sé si porque no ha pasado nada en fernillo o realmente porque no le han informado precisamente quién corresponde y me refiero al Director de Protección Civil y Bomberos. Fíjate que no tenemos un informe, digamos así, pormenorizado de nuestra área de Protección Civil o de Protección Civil del Estado al respecto de daños de consideración, Humberto. Lo que tenemos son avisos, notificaciones de diversos lugares donde ha habido, pues un poquito de agua, por ejemplo, digamos en exceso en algunas comunidades. No hemos tenido noticias de inundaciones, no hemos tenido noticias de daños cuantiosos. Por ahí alguna vivienda que ha sufrido daños mínimos, pero no nada de consideración, afortunadamente. Claro, ahora, vamos, ¿están atentos en Protección Civil y no sé quién necesariamente para ver si y auxiliar en su caso si hay personas damnificantes? Sí, mira, desde luego estamos coordinados con el Sistema 911, con el Centro de Observación. Tenemos monitoreo constante también en diversas comunidades a través de los delegados municipales. Y bueno, afortunadamente te digo, hasta ahorita no hemos tenido reportes de daños de consideración causados por las lluvias. Hay personas que a lo mejor están a punto de caerse en la casa, se están goteando y todo eso. ¿No hay programa emergente en estos momentos de láminas, impermeabilizantes o algo así? No, dependemos de la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado y estaríamos coordinándonos con ellos en todo caso. Nosotros en el municipio ahorita no contamos con un programa de esa naturaleza.